Bueno, es el agua. Yo he viajado de primero que ha sido un bañito. Me han puesto una tucha, se lo decía, para poder pegar un... ...el agua, agua... ...pero bueno. Hay que cogerlo siempre por arriba, ¿verdad?, en un chaco, si puedes? Hombre, mejor, porque si lo cojo por arriba de resbalas, ya no queda más un chaco para cogerte. Sí, tío, molaría mucho lo que le puse cuando le diga... Esto es lo fácil, ya. Bueno, no te quedas ahí tan abajo, es como raro el impulso ahí, ¿eh? ¿Ves? El cuerpo no se... ¿Ahora vuelves? Venga, arriba, ¿eh? Que ya no subes de abajo. Bueno, bueno, déjate, no lo piques. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ah!